Felipe Calderón, ese asesino corrupto, vendepatrias, sinvergüenza, está pidiendo a Peña Nieto romper relaciones con Venezuela. Pero esto tiene un argumento muy claro. Cuando Calderón estaba en el poder ilegalmente, que fue impuesto por Estados Unidos, Halliburton, la empresa de los Bush, recibía enormes contratos jugosos en petróleos mexicanos, enormes cantidades para el beneficio de ese genocida de George Bush. Todavía incluso cuando lo impusieron, George Bush dijo que estaba feliz porque México se estaba constituyendo como un sistema democrático. Fíjense nomás, en realidad el sistema democrático era para su beneficio con Halliburton, con los enormes contratos que le estaba dando Calderón y Fox a este pinche viejo genocida. Ese es el sistema democrático para ellos, nomás que disimulan con que están apoyando a Calderón para que no venga el peligro para México. En realidad son los enormes contratos que estaba recibiendo este pinche viejo asesino de Bush con Pemex. Así se mueve la política, es hora que vayas aprendiendo y Videgaray habla sobre la situación de Venezuela que es dolorosa, casi llora el chingado viejo haciendo un teatro y le contestan en Venezuela. Ya que México se metió en la OEA, andar de metiche, criticando cuando no tiene autoridad moral el gobierno de Peña Nieto, nosotros vamos a que se investigue el caso Ayotzinapa, le contestan en Venezuela. La canciller, Delcy Rodríguez, dice que va a llevar a la OEA, el caso Ayotzinapa, donde el ejército, Peña Nieto, el narco, mataron a los normalistas y están haciéndole al loco en la OEA atacando a Venezuela. En México van 90 mil asesinatos con Peña Nieto, ahí lo puso Aristegui hace ya rato y Estados Unidos no dice nada, se queda callado. ¿Cómo vas a comparar 90 mil asesinatos? Es casi cifra de guerra eso. Pero eso, apenas en Siria, se están muriendo esa cantidad de personas y los pinche gringos calladitos. ¿Por qué? Porque se les da encontrantos en Pemex, en la CFE, estaban privatizando todo en nuestro país. Por eso es puro chantaje, entiendan la chingada política. No nomás es ir a votar y apoyar a un pendejo que sale el mercadotecnia. Esto está detrás Estados Unidos. Las sanciones económicas a unos países, bloquearlos. tumbarlos y a México no dice nada a los hijos de la chingada aquí es un matadero de periodistas es el séptimo homicidio de un periodista en el 2017 está el caso de Jonathan Rodríguez y varios una de la revista Proceso es un matadero hijo de la chingada y los gringos callados no dicen nada ni siquiera sancionan a México ni le expulsan de la OEA ni nada, están calladitos es un narcoestado aquí y luego todos los gobernadores corruptos y la mayoría del PRI que anda haciendo el pinche PRI criticando a Venezuela que pinche moral tienen ustedes si son narcos, son ratas asesinos, corruptos son unos pinches hipócritas no deben de estarse metiendo luego sale el Pedro Ferriz pinche viejo pelón hijo de la chingada ese también atacando, sumándose a la campaña contra Venezuela y luego mete a López Obrador que está vinculado y que puras pinches pendejadas lo que sí ha dicho este viejo es que al que ve como enemigo solamente es a López Obrador lo dijo y luego también el chingado bronco dijo lo mismo que buscará que AMLO no gane la presidencia en el 2018 fíjense cómo están estos pinches paleros y se la juegan de independientes son unos pinches arrastrados hijos de la chingada no sirven estos cabrones y luego anda un cabrón que le dicen Chetumel que supuestamente se la juega de intelectual del pulso de la república igual su pinche información la saca de CNN fíjense es como informarse de Televisa así le hacen estos pendejos y tú caes que pinche país va a seguir un cabrón como estos otro país ya le hubiera mandado la chingada es el sistema mismo pura pinche repetición de atacar a Cuba Venezuela todo el que se ponga Estados Unidos estos son puras pinches mentiras no informan lo que yo sí te voy a decir porque se me hace muy raro que todas estas pinches basuras que están atacando a Venezuela no se den cuenta que Estados Unidos por decir ocupó República Dominicana toda su pinche vida de ese pinche gobierno asesino se ha dedicado a invadir y tumbar gobiernos y saquear los recursos ni modo que no lo sepas que vives en la ignorancia o que chingados ahí está la ocupación de la República Dominicana luego cuando invadieron Vietnam no se acuerdan que mataron a miles de vietnamitas tirándoles bombas de todo tipo hasta bombas que que eran prohibidas les causaron cáncer les valió madre solo para tumbar al gobierno que tenía Ho Chi Minh pinches culeros hijos de la chingada que ya se olvidaron cuando Pinochet el pendejo de Henry Kissinger con cuando estaba con los pinches mamones estos de del golpe de estado contra Salvador Allende ya ahorita salen miles de documentos cuando como Pinochet trabajaba para la CIA y asesinaron a un presidente electo por parte de Estados Unidos que no te acuerdas o que te haces pendejo lo de Libia vean como estaba el país y lo dejaron en la ruina solo por apoderarse de su petróleo el Gaddafi tenía bien la economía y los pinches gringos dijeron vamos a chingar este cabrón es tirano dictador hay que tumbarlo que no saben los mexicanos o se hacen pendejos realmente que Estados Unidos a esto se dedica a tumbar gobiernos luego la invasión de Irak que eran puras pinches mentiras que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva ellos mismos lo dicen hasta un pinche pendejo de Tony Blair acepta que cometieron un error hasta George Bush en un pinche libro dice que se arrepiente poquito ahí le hace el pendejo pero mataron a miles de niños mujeres tumbaron a un gobierno ellos no se debieron haber metido y ahorita están militarizando apoderándose de su petróleo y tú te estás haciendo pendejo nomás en el 2002 George Bush hizo un golpe de estado a Venezuela eso tampoco lo sabes que de francotiradores tiraron a la población crearon muertos como ahorita lo están haciendo provocando muertos en Venezuela porque no todos los muertos son de la oposición hay chavistas hay de la guardia nacional están quemando edificios escuelas hospitales creando violencia hay un cabrón que se quemó solo yo vi un video pero en el 2002 esto hicieron también paros petroleros los pichis banqueros corruptos impusieron a Carmona y todo hicieron un desmadre para la intervención militar en ese país para apoderarse de su petróleo el George Bush ahora resulta que es el bueno los gringos son los buenos los tiranos en Maduro y todo y todo lo que digan que es culpa de Estados Unidos es que están locos la conspiración no existe como chingados que no que no sabes de historia o que te lo estoy poniendo tú nomás investigas lo que han hecho Estados Unidos vean como dejaron a Irak Libia Siria y ahora quieren Venezuela pinches países están desbastados se apoderan no solo de su petróleo del sector minero imponen bancos privatizan el agua la salud la educación todo en manos del mercado eso es lo que hacen los pinches gringos ahora resulta que eres un ignorante y no te das cuenta de nada y hay que atacar a Venezuela por favor investiga el Enrique Capriles está financiado por el Odebridge los corruptos de sobornos igual que el pinche Calderón aquí pues el opositor de Venezuela está involucrado en estas chingaderas ojalá CNN informe porque solo informa lo que es para atacar a Venezuela cuando se trata de la oposición corrupta no dicen nada es muy fácil pues crear el odio enfermizo por eso hay tanto pendejo en nuestro país que repite lo que dice CNN es como seguir a Televisa pues para que me entiendas luego una chingada vieja que se llama Marta de Baile que siempre critica Venezuela también resulta que le sacaron que estaba fumando y ya no quiso sacar la entrevista ustedes investiguen esta pinche vieja el mitotazo que hay son bien hipócritas pinche vieja culera hija de la chingada y la y la Eva Cadena ahí anda haciéndole el juego al gobierno el Yunes ya le está dando mucho dinero esa pinche vieja para que ataque en plenas cierres ya de la elección del Estado de México a ver si le baja un poquito a la Delfina los pinches secretarios andan como locos la Secretaría de Salud el pinche Inarro que fue rector de la UNAM todos esos cabrones andan dando tarjetas con un descaro y el INE no hace nada se hace pendejo ahora el PRI dice que va a acusar a Morena por uso y destino de los recursos que no sabe por qué Morena está recibiendo tanto dinero y de dónde está sacando los recursos fíjense nomás lo que está haciendo el pinche PRI que pinche pendejada cuando el Peña Nieto y el Alfredo del Mazo tienen a los pinches secretarios ahí dando tarjetas dinero en efectivo comprando el voto y ahora este pinche viejo anda con que va a indagar que Morena el uso de los recursos pinche viejo pendejo hijo de la chingada y a pesar de toda la guerra sucia de estos pinches PRIistas que salieron ahora que les van a partir la madre a los de Morena y a los que se opongan al PRI porque salieron hasta videos la alianza del PRD con el PAN para no ir juntos en el Estado de México y afectar el voto dividirlo y no gane Delfina a pesar de todo esto que les estoy diciendo la Delfina va para arriba la última encuesta del Reforma le daba 31% y va arriba la muchacha por eso si eres del Estado de México apóyala vota temprano revisa las chingadas casillas que no estén los mapaches ve con tu familia con tus amigos no nomás votes quiero que estés checando las chingadas casillas verificando hasta que sea ya el conteo y todo y que ganemos te vas a quitar de las pinches casillas muchacho cabrón no te confíes y te vayas a tu casa a dormir porque nos van a hacer pinche fraude ven los pinches mapaches que andan en las colonias y cuando veas un pinche mapache habla de la policía junta a todas las doñas y ahí agárralos a los hijos de la chingada un saludo y un abrazo muchachos cabrones